Yo nací en Guaral, me crié en Pasamayo, como siempre digo, en la milenaria cultura chancay y yo siempre me he sentido muy ligado a mis raíces. Pero vayamos a lo de Francia, no era un sueño, pero para mí de ser un campesino, un agricultor, estudiar en Bellas Artes era como un sueño y las cosas se fueron dando así de a poco. La estadía en Francia era un sueño, desde que yo era estudiante en la Escuela Nacional de Bellas Artes, recuerdo que era un alumno el que entraba el primero a las clases y el que salía al último. Yo pienso, tengo una manera muy amplia de ver el mundo del arte, ¿no? Hemos visto tantas cosas, tantas corrientes, hemos visto del arte antiguo, el arte rupestre, el renacimiento, a los impresionistas, los expresionistas, los abstractos. Pero creo que el arte debe ser libre, el hombre debe expresarse, porque aparte que hay gusto para todo estos casos y la cuestión es abrirse y entendernos también. Entonces uno avanza, avanza, tiene que buscar, enriquecerse, probar, caerse, levantarse, ¿no? Y porque no todo es arte antiguo. El arte antiguo. A intento extraer ser libre de vidas almacenar, НавIEc, ¿sabes de la mirada y la извedión? ¿Por qué, en Gracias por ver el video. Y después fui a Guaral, a despedirme de mi gente, a conocer a la gente, porque es una cosa innata que siempre me llama la atención, que la gente joven debe ver arte, los niños. Y bueno, los empresarios también compraron, así que fue un éxito, por eso que a los tres años estaba en París. Este, siempre trabajar, siempre dar lo más grande que uno tiene como artista. Yo trabajo todos los formatos, pero siempre me ha gustado trabajar en formatos grandes para poderme expresar de una manera. Siento que el tamaño, el espacio, me da mayor libertad de creatividad. Bueno, el más grande consejo que a mí siempre me han dado también es el de trabajar. Trabajar y pintar y pintar sin descansar, entregarse el cuerpo, alma y espíritu al arte, porque es una profesión y en verdad es bien dura, porque pintas, te expresas, te expresas y en realidad a veces no sabes cuándo te va a llegar el éxito, cuándo vas a poder ser famoso o si vas a poder vivir del arte. Pero el esfuerzo tiene su recompensa. A todos los alumnos, a todos los jóvenes, si tienen su vocación, tienen que orientarla y seguir para adelante. ¡Suscríbete al canal!